Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, no me quiera que te encuentres, bienvenida, bienvenido una vez más a una entrega del blog oficial de iridología computarizada. Nos puedes encontrar en las formas de contacto tradicionales a través de las páginas web iridologiacomputarizada.com y la página web cursosdeiridología.com. Una vez más en este video vamos a revisar esta creencia sobre los aspectos de la iridología como una herramienta de diagnosis o como una herramienta de evaluación. Tenemos entendido que el significado a nivel simbólico de los ojos es que reflejan mucho de lo profundo y mucho de la esencia de nuestro ser. También entendemos que son parte de nuestra transmisión de personalidad hacia el exterior, pero realmente ¿qué tanto pueden reflejar nuestros ojos? Hay dos técnicas fundamentales con las cuales el iris es protagonista. Una de ellas es la técnica iridológica en la cual como vemos en pantalla estamos ayudando de diferentes herramientas de iridología como la estación de iridología 5.1 y la estación denominada Iris Arc Pro 2000 para Windows 732 bits. En este aspecto vamos a observar que aquí tenemos en pantalla en colocación de mosaico diferentes capturas del iris las cuales se están protagonizando las estructuras y nos están comunicando mucho de la parte morfocromática de los iris. Todas y cada una de estas capturas están expresando esto, ya sea con uno de los softwares o con algunas de nuestras herramientas. Como vemos en pantalla estamos enfatizando sobre todo aquí la colocación de las lámparas de tal manera que el diámetro de las pupilas siempre se vea rectal. Y esto es en el terreno iridológico. La segunda técnica en la cual un iris es protagonista a nivel computarizado es para la identificación, es decir, para los aspectos biométricos de la identidad de las personas. Estas son las dos aplicaciones con las cuales un iris es protagonista a nivel computarizado de una determinada disciplina. Obviamente dos caminos diversos. Uno para conocer la evaluación de la condición orgánica vital, más no para diagnosticar, no para analizar y mucho menos para prevenir o reconocer como padecimientos dentro de nuestro iris. No necesariamente de eso, pero esto no significa que sí conozcamos en la evaluación de la condición orgánica vital la forma en como se manifiesta la salud de una persona de acuerdo a una tendencia y a una serie de patrones que estamos observando precisamente en nuestra pantalla. Observamos aquí cinco capturas libertas y observamos aquí cuatro capturas en las cuales la constante es la colocación de los puntos de iluminación y en muchos casos de los puntos de iluminación alteran de manera sustancial el diámetro de nuestra pupila. Si quieres saber más sobre herramientas de ideología, no es prudente que simplemente selecciones herramientas por su costo. Si quieres ser un iridólogo profesional, tal vez lo más económico a la larga termina siendo una distorsión de la práctica y de la iridología. Existen herramientas profesionales con las cuales tú podrás evaluar precisamente la condición orgánica vital de una persona a través de la colocación adecuada de un mapa topológico del estudio de diferentes estructuras y del entendimiento real del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso periférico y de un comportamiento a nivel fisiológico de las estructuras del globo ocular. Todo esto lo puedes aprender a través de nuestro blog o si ya deseas ir a una preparación más exhaustiva solicita información en WhatsApp. Estamos ubicados en 521-553107-6133 en nuestras formas de contacto de la página web y www.idogiercomputerizada.com donde Germán en tiempo real te puede atender en su chat y contestar muchas de tus dudas. Continuamos en contacto. Gracias por ver una vez más nuestro video. Seguimos en comunicación. Una entrega más del blog de y idogafía computadoria. Gracias por ver el video.